Tres de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala, me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok, baby En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con las nalgas para... En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Camino a su cama, en el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Camino a su cama, en el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide, Castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Camino a su cama, en el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Camino a su cama, en el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Camino a su cama, en el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto